Escenario folclore popular malagueño, un día más, lleno absoluto. Todo el mundo se congrega para ver a este coro. No solo malagueños, sino vemos muchos foráneos, muchos extranjeros, muchos de otras provincias que aprovechan que hoy es viernes para pasar ya el fin de semana aquí en Málaga. Los teléfonos móviles arriba para grabar esto, para contarlo, porque si no se graba, no existe, no hay postureo. Por lo tanto, móviles en alto, personas bailando, ambientan callelarios de festividad. Hoy es viernes, mañana acaba la feria y la gente lo da todo. ¡Gracias! 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 ¡Alegría! ¡Acantale a la Vigre con alegría! ¡Así la quiero ver yo! ¡Así la quiero ver yo! ¡Así la quiero ver yo! ¡Todo alegre y contento por la calle de Ingenio! ¡Alegría! ¡Alegría!